Un estudiante de la Universidad del Centro de Missouri que recientemente perdió su hogar en la infancia por un incendio recibió la asistencia que tanto esperaba. El estudiante de último año, Nick Welch, estudia tecnología musical en la Universidad Central de Missouri. Además de tener que lidiar con los pagos de la universidad y una gran carga de trabajo, Nick recibió una noticia inesperada. El jueves pasado un incendio destruyó la casa de su infancia. Su padre, que vivía en el hogar, continuaba recibiendo pagos médicos después de un ataque al corazón el año pasado. Como resultado, se retrasó en los pagos del seguro de hogar. Con su padre en necesidad de ayuda, Nick publicó un mensaje sincero a GoFundMe en la noche del incendio de la casa. El mensaje llamó la atención del director del programa de tecnología musical, Eric Honor, quien pronto reenvió el enlace a otros profesores. Con la ayuda de amigos y profesores, Nick pudo recaudar casi $2,000. Días después del incendio, el padre de Nick pudo asegurar un apartamento para quedarse. Nick dijo que las donaciones se destinarían a pagar el alquiler y los gastos médicos de su padre. Luego del exitoso esfuerzo de donación, Nick se mantuvo agradecido por toda la ayuda que él y su padre recibieron.